Soy un maquero titulado de la vida en la universidad Un doctorado en audacia, una maestría en gimnasia Y un diplomado de arriesgar la vida sin necesidad Soy miembro aquí de la sociedad de Atrena y sea Me recibí en mal de madrismo y por su leque no es lo mismo Decirte quiero antes que después de diez cervezas más Y antes de que deshabil el sol de nuevo Ya estaré en camino para algún otro lugar No eres que te prefiera menos que un broteo Es tan solo parte del oficio de un vaquero En mi calidad Soy un maquero titulado de la vida en la universidad Con doctorado en audacia, una maestría en gimnasia Y un diplomado en arriesgar la vida sin necesidad Soy miembro aquí de la sociedad de Atrena y sea Me recibí en mal de madrismo y por su leque no es lo mismo Decirte quiero antes que después de diez cervezas más Y antes de que vea salir el sol de nuevo Ya estaré en camino para algún otro lugar